Un voto que sí sirve es un voto que ayudará a cambiar las cosas. Un voto que sirve es un voto para los que están de tu lado. Un voto que sí sirve es un voto para la tranquilidad de tu familia, para que tus hijos sonrían. Un voto que sí sirve es un voto que acabará con la corrupción. Este 2 de junio, vota por Fermín García. Vota Movimiento Ciudadano.